En primer lugar les voy a mostrar el protector de radiador Este protector no me acuerdo cuánto salió pero nada es muy caro que digamos en comparación a los valores de las tiendas que venden estos productos Este es el protector de radiador, de hecho si se puede ver tiene la sigla F700GS uno lo podía encargar con el modelo F700, F800 o GS simplemente y se une con tornillos, nosotros y yo los buse al revés los tornillos porque era más fácil atornillar así que meter las manos por detrás la idea fue no destapar ni sacar nada del carenado la idea era atornillar de la manera más fácil posible por otro lado está el cubre cárter el cubre cárter, bueno todas estas piezas están compradas por Aliexpress me costó un tiempo en que llegara, se había perdido por el camino hasta que al final llegó pueden ver la calidad del producto ahí está el cubre cárter este es un cubre cárter corto, no protege el catalizador pero creo que no es tan necesario porque si llegan a pegar abajo les va a bastar sentir el golpe en el cubre cárter para tener poco cuidado y no creo que alcance a topar el catalizador una piedra o algo, de hecho el catalizador pareciera que está más más arriba que el cubre cárter a ver, ahí no se ve nada a ver, ahí por acá se ve ahí está el pobre cárter y ahí está el bueno ahí está el protector de radiado también con la sigla GS se ve bien bonito es grueso lo único que no me gustó es que el motor suena como a lata no el motor sino que el sonido como se produce una especie de caja de resonancia entre donde está atornillado y el mismo cubre cárter porque lleva unas gomas como que aumenta el sonido del motor y eso no me gustó mucho por otra parte está esta ampliación de la pata que dice Turatec evidentemente no debe ser Turatec porque está comprado en Aliexpress y creo que me costó 15 dólares o algo así bueno esos son los accesorios que tiene este accesorio en Chile en un barrio que venden cosas chinas vale como 3500 pesos esos son aproximadamente unos 5 dólares hay unos de marca que valen mucho más caro el parabrisas el parabrisas si bien está bueno por la forma, el diseño, me gusta, tiene un problema y es que en esta parte topa con un plástico que tiene la moto abajo con este plástico entonces cuando hay mucho viento aquí no se aprecia como que se va aplanando ese plástico pero no debiera avanzar mucho más este parabrisas me costó se lo compré a un un cabro de San Carlos que se llama Hugo Cesar Garín le paso el aviso lo pueden ubicar en Facebook este parabrisas costó 26.000 pesos y de hecho este mismo no este mismo parabrisas pero esta misma marca que él pone que es New Parabrisas lo vi en una MT-03 y le pregunté al al conductor de la MT-03 y me dijo que se lo habían vendido en Yamaha por 80.000 pesos siendo que este joven Hugo Cesar Garín los hace por 25.000 pesos o sea 80.000 pesos estos son un poco más de 100 dólares y él lo puede hacer por a ver 25 dividido en 7 cuánto es es eso lo que es lo que más o menos cuesta lo otro que tiene esta moto es el Top Case de Motorrad este Top Case se me cayó se me cayó dentro de la casa por eso tiene unos unos pelones por ahí super práctico para viajes porque este es el tamaño digamos que está en forma pequeña pero se puede ampliar uno introduce la llave ahí hay una bolsa con cosas y se agranda ahí se se achica ese es el modelo la forma pequeña y ahí queda más alto y puedes cargar muchas más cosas no se ve tan estético pero te caben muchas más cosas en el Top Case bueno, esta es mi moto disculpen atrás el desorden es la pieza del cachureo que se le llaman una bodega no es la pieza del cachureo es un galpón y aquí está la moto ahora les voy a hacer la prueba de cómo suena la moto con con el con el cubrecarter la idea la idea de hacer este video que no está muy bien hecho es mi primer video es que ustedes puedan apreciar algunos detalles de la F700GS que es una moto que ya se va a descontinuar y que no hay tanto material acerca de ella a ver si se siente el motor como pueden ver el sonido se intensifica se escucha más fuerte por el efecto como de caja de resonancia del cubrecarter para ver el el todo el 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 Gracias por ver el video.